Toro Mañero, Rosillo Toro Mañero, Rosillo, por Pasador, Guampa, entera Jamás cruzo la ralera pa' patear en campo abierto Y andaba lo más espeso, bramando como tantiera El hallarlo era presagio de una desgracia cercana Pues tenía la mala maña como trompo daba vuelta Y al flete en una carrera lo levantaba en la sasta Tenía la guampa manchada, varios fletes en su haber Nadie lo quería al correr y el pillador más lentado Volvió una tarde quebrado y el bestia se fue otra vez Colgué la vida a los vientos y ahora un vuelo entre los dos A ese bravo y volvedor voy a ceñirle mi trenza Acabo con mi paciencia y orgullo del corredor ¿Vivo? Mi flete un saino frontino, veterano buena vienda Atrevido pa' la hacienda, más arisca, más bueno Lo tapé con el coleto y me largué por la seca